¿Cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a hablar un poco del valor que uno se da a sí mismo y como consecuencia a los demás. ¿Vos realmente pensás que un pedazo de papel de color, que el dinero es el indicador de cuánto valés, de cuánto vale tu profesión? ¿O más exactamente de cuánto vale tu tiempo? ¿Realmente te creíste eso de que el dinero es el marcador esencial acerca de lo que valés? ¿O acerca del valor que tiene aquello que haces? ¿O aquello que vos aportás a tu entorno y a los demás? ¡Ay Dios! Dios, tu valor intrínseco, inmanente, es infinito y eterno independientemente de cuánto dinero tenés o de cuánto dinero has acumulado. Independientemente de los elogios o de las críticas ajenas. Tú eres importante, amado y valorado por el creador, por tu creador, por nuestro creador, por el único creador y amado también. Por eso se te ha dado un vehículo de manifestación físico, por eso se te ha dado la oportunidad de existir, por eso se te ha dado la oportunidad de vivir y de estar transitando esta escuela de vida llamado planeta Tierra. Tienes un propósito que es único, que es irrepetible y que es complementario con todos los que te rodean y con todos y todo lo existente. No eres el centro de la creación, ni mucho menos, ni eres más importante que los demás, ni nadie es más importante que tú. Nadie es más que nadie y todos somos maestros y alumnos a la vez. Pero escuchaba decir a una amiga que, hablando de su profesión, que tenía que aumentar sus honorarios porque se tenía que hacer valer, porque su capacitación valía, porque su vida valía. Entonces le respondo a esa amiga tan amada y tan querida. Amiga, el valor de tu vida no lo determina cuánto cobras, ni el dinero que te dan a cambio. Y si tú haces cursos para perfeccionarte y te cuestan dinero, los cursos los haces porque quieres brindar un servicio mejor a tu entorno, no porque quieres ganar más dinero. Y si ese es tu primer objetivo, ganar dinero, no ejerces tu profesión por amor, ni mucho menos para hacer un servicio a tu entorno y a quienes te rodean. Servir es el indicativo del grado de evolución que te distingue como ser de luz y amor. Y tu capacidad de amar es lo único que tienes que multiplicar, manifestar y trabajar en ti mismo o misma para que se pueda acrecentar y para que tu servicio realmente sea un servicio al creador y a la creación. Entonces, tú vales por lo que eres y lo que eres se manifiesta a través de lo que haces. Y la recompensa no solamente llega a través del dinero, sino fundamentalmente a través de la paz interior, que es ese sentimiento de coherencia interna entre lo que te ha venido de lo que, o consecuente, de la sinergia que hay entre lo que pensás, lo que sentís, lo que decís y lo que haces. Si la gente pone como el único indicativo y el más importante el dinero, o la fama, o el reconocimiento ajeno, en algún punto se va a sentir tan infeliz que lo único que va a tener es eso, un pedazo de papel y el ojo vacío carentes de significado. Pero en realidad la verdadera recompensa de una buena acción es haberla realizado. Y el sentimiento inequívoco, exacto, preciso y magnánimo, el indicativo perfecto que nos señala si hemos hecho o no lo correcto con el tiempo de vida que se nos ha prestado y con la energía de vida que se nos ha prestado, es la paz y el sosiego que sentimos internamente, espiritualmente, emocionalmente y mentalmente. Porque eso es irreemplazable y no lo sustituye ningún dinero. Eso sumado a la libertad de elegir y de ser dueños de uno mismo. El ser dueños de uno mismo y no estar sometidos a ninguna voluntad más que a la de nuestro Creador. Y de ir más allá y trascender cualquier intento de manipulación egoísta, errónea, astuta o inigua, tiene más valor que un pedazo de papel. A veces menos es más. Y muchas veces y en muchos casos, el tener más implica mayor responsabilidad y menos libertad. Entonces, sabio no es el que más información o conocimiento tiene y rico no es el que más dinero acumula o más fama acumula. Ni tampoco aquel que tiene más, entre comillas, poder o posibilidad de realizar cosas. Porque quizás ese que tiene mayor poder tenga impunidad ante los hombres. Pero jamás va a tener impunidad ante el universo. Ni mucho menos ante el único soberano y todopoderoso Padre Creador. De todos modos, a esas personas que dicen que creen que cobrando más algo van a ser más valoradas, cometen un grave error. Porque el dinero no es indicativo de absolutamente nada. El dinero solamente es eso, dinero. Un pedazo de papel con un número inventado por un grupo de seres para manipular, controlar y aprovecharse de la bondad, de la humildad, de la necesidad y de la ignorancia ajena. Sí, puede ser una forma de retribución también de parte del universo. ¿Por qué no? Los opuestos pueden reconciliarse. Y las paradojas como tal, en su término absoluto, no existen. Pero, lo importante no es el dinero que tenés, sino que haces con ese dinero. Porque el dinero, en todo caso, vendría a ser un reflejo de esa energía que pusiste en determinado asunto o en determinado contexto. Entonces, respondiéndole un poco a mi amiga, no de forma directa, sino metafórica. Si valorás tu profesión, la vas a ejercer con dignidad, con honestidad, con humildad y con altura espiritual y con altura espiritual para beneficiar a tu entorno y a los demás. Y vas a poner el amor en primer lugar como inspiración y como primera intención para sentirte útil ante los demás. Más allá, independientemente del dinero que cobres por tu servicio o por tu labor. Pero anteponer el dinero antes que tu intención de servir y ser útil a tu entorno, es erróneo y limitado. Y lo único que te va a traer es eso. Sí, tendrás más dinero. Que tengas más dinero no significa que tengas mayor libertad, mayor sabiduría, mayor evolución espiritual o mayor altura moral, ética o espiritual. Nadie es más que nadie. Todos somos iguales entre el Creador. Entonces, empeza a amarte a ti mismo y a valorarte a ti mismo. A valorar tu tiempo, a valorar tu energía de vida. Y valorar tu tiempo no poniendo como medida el dinero, sino valorar tu tiempo en cuanto a quién se lo estás entregando. Saber discernir, saber dar y ayudar y amar. No entregarle las perlas a los chanchos. O no intentar explicar algo a alguien que no entiende o que no quiere. Mejor dicho, no pone empeño en entender. O no pone empeño en cambiar. O no pone empeño en trabajar en sí mismo. O no pone empeño en trascender su propio ego y mejorar. Entonces, el dar también implica discernimiento. El discernimiento que todos tenemos que tener o aprender a tener para poder aprovechar todo el tiempo que nos queda sobre esta tierra. Para poder dejar un legado de amor en pensamiento, sentimiento, palabra y sobre todas las cosas en acción. Porque lo que hacemos habla tan fuerte que no le deja escuchar a los demás lo que le decimos. Las palabras convencen, pero los ejemplos se arrastran. Pero los tiempos de hoy no necesitan relatos. Necesitan hechos. Necesitan ejemplos. Y el ejemplo eres tú. La luz eres tú. Tú eres amado, importante y necesario. Independientemente del dinero que cobres. Tu salario, tu retribución, no determina tu valor en lo absoluto. Mucho menos tu posición en la evolución y mucho menos tu posición en el universo. Amar es la máxima victoria. Y tú eres la luz.